Sean bienvenidos a LAXCOMO, y yo soy su presidente LAX, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. La línea 2 es la segunda línea del metro de Lima y Callao, está actualmente en construcción y será completamente subterránea. Se extenderá desde el oeste hacia el este de la metrópoli, atravesando a lo largo de 27 kilómetros de vía un total de 27 estaciones. Su construcción y futura operación están a cargo de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, integrada por capitales peruanos, españoles e italianos. Por otro lado, el ramal 4, que unirá la línea 2 con la futura línea 4, recorrerá 8 estaciones en un aproximado de 13 minutos. Que también forma parte de la línea 2, El ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, aseguró que su cartera está tomando todas las medidas necesarias para que se implementen tres estaciones más a la línea 2 del metro de Lima. Esto quiere decir que serán ocho paraderos que estén terminados para diciembre y así beneficiar a los miles de pasajeros que usarán este medio de transporte. El titular del MTC explicó Andina que está conversando con las concesionarias para agilizar estos trabajos a fin de que al término de año se puedan habilitar estas tres estaciones y así seguir acortando los tiempos de entrega de esta importante obra. Estamos trabajando para ver si ponemos en operación tres estaciones más. Estamos reuniéndonos con el concesionario para ver de qué manera acelerar los procesos para que también entren en operación, sostuvo. Como ya se había anunciado, en diciembre de 2023 cinco estaciones empezarán su recorrido como parte de la Marcha Blanca. Además, son cinco kilómetros de trayecto que tendrán estas primeras estaciones, las cuales comprenden Mercado Santanita, Hermilio Valdizán, Colectora Industrial, Óvalo Santanita y Evitamiento. Aunque aún no se ha dado una fecha exacta del día en que iniciará la Marcha Blanca de la Línea 2 del Metro de Lima, pero sí se sabe que esta primera parte será de manera gratuita para todos los usuarios. Según el esquema que el MTC ha predispuesto, esto debería ser 21 de diciembre, pero aún no hay una comunicación oficial, por lo que se espera que pronto se conozca más detalles de esta importante infraestructura. Gobierno Regional de Ucayali Asfaltado de la carretera Nesuya-Curimaná El asfaltado de la carretera Nesuya-Curimaná es uno de los megaproyectos más importantes que viene ejecutando el Gobierno Regional de Ucayali en la provincia de Padre Abad, cuya inversión supera los 250 millones de soles. La ejecución de la obra se inició en el año 2019, sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, los factores climatológicos y administrativos sufrieron retrasos y paralizaciones en su ejecución. Durante la actual gestión que lidera el gobernador Manuel Gambini, se logró destrabar y retomar los trabajos pendientes. Actualmente, el proyecto registra un avance de ejecución de alrededor del 90 por ciento. De los 34 kilómetros de longitud que tiene la ruta, solo faltan 10 kilómetros para la culminación del asfaltado. Así lo manifestó el inspector de la obra, Julián Tarazona. Principalmente es el acabado de lo que es el asfaltado y las obras de arte. Ya se están terminando. La base está hasta el kilómetro 22. Y ahí tenemos un tramo en el tramo de la salida de Curimaná. También tenemos tres kilómetros. Está completo. A partir de ahí, sí hay pequeñas deficiencias en el sentido, no digamos deficiencias en el sentido de los avances, ¿no? Por el tema climatológico. El río en este año no ha sido bastante productivo. Ha sido recién usada a dar la oportunidad de poder extraer los materiales. Ya le hemos logrado extraer los materiales. Estamos en el afán de este año. Seguramente, en unos 15 o 20 días, también tenemos todo el material completo para la obra. Entonces, para este año, es bastante posible el acabado de la carretera. Inicialmente, el asfaltado comenzó desde la quebrada Gran Botilla, en Nechuya, y avanzó hasta el kilómetro 21, camino a Curimaná. Pero en la actualidad, se ejecuta sentido contrario, de Curimaná hacia Nechuya, donde se observan varios kilómetros asfaltados. Gobierno Regional de Cusco Plan Meris realizó pruebas hidráulicas de aspersión en Limatambo Equipo técnico del Plan Meris realizó pruebas hidráulicas de aspersión en proyecto de riego Limatambo. Además, se anunció para el presente año la entrega de los sistemas de aspersión Coyor, Sauceda Alta y Nisquiyaku. Estamos en la parcela del sistema Coyor, del proyecto de irrigación Limatambo, exactamente en una demostración de riego por aspersión de siete aspersores, marca Bir, que tienen una presión de trabajo de siete atmósferas. La parcela es del señor Hércules Palomino y, como ustedes ven, la plantación es un pasto asociado, raygras con trevo. Esto es, en gran parte, nuestra actividad principal, que es la GPCR, donde, luego de concluido nuestra obra, la ejecución física, el equipo GPCR de Meris se encarga de la capacitación, de la operación y del mantenimiento de todo el sistema de riego. En este día, vamos a recorrer tres sectores. Venimos de la Bocatoma de Techte, ahorita estamos en el subsistema de Coyor, luego vamos a pasar al sistema Misquiyaku y, posteriormente, a Sauceda Alta. Todo este sistema, parte del proyecto Lima Tambo, podemos decir que ya está en operación y estamos haciendo algunas adecuaciones para la entrega total de este sistema. Esta zona es la parte más alta del proyecto, donde más o menos a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde la comunidad se dedica a lo que es la ganadería. Acá sacan leche, yogur, queso. Entonces, ellos se dedican principalmente al cultivo del pasto, forraje, en donde nuestro proyecto está cuatubiando a resolver los problemas económicos que ellos han tenido. Esta parcela, más o menos, va a irrigar unos 39 hectáreas, aproximadamente. Más o menos, son unos 67 familias, más o menos. Esta es la parte alta, donde la gente se dedica a lo que es la ganadería, y la parte más baja, la gente se dedica a lo que es otros cultivos, como el maíz, la papa, y más abajo se dedica a lo que es el palto, el chapallito. Gobierno Regional de Madre de Dios, Construcción de Centro Inicial Santa Rita de Casia. La obra Jardín Santa Rita de Casia, ya en su recta final, amigos. Ahí está la obra en construcción que emprende el Gobierno Regional de Madre de Dios. Miren ustedes, recta final de los trabajos. Se acaba la obra en buena hora, a favor de los estudiantes en su primera etapa. El Gobierno Regional, a favor de la educación, con un trabajo intenso para lograr modernizar la educación en Madre de Dios. Es por eso que se está trabajando con muchas obras en el sector educativo. Y aquí estamos con la gente constructora, los verdaderos artífices de la obra. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo va el trabajo? Ahí estamos tranquilos, trabajando. Chamba, recta final. Recta final del trabajo, del día a día que hacemos los constructores acá. El esfuerzo al máximo, ¿no? A lo máximo, amigos. A lo máximo, tiene que ser. Ahí está el entusiasmo de la gente y vamos a seguir conversando con las mujeres, que también son parte fundamental para la ejecución de las obras. Señorito, ¿cómo está? Muy bien, amigos. Este es el trabajo de la etapa final que contempla esta obra de construcción del Centro Educativo Inicial Santa Rita de Casia, aquí en la ciudad de Puerto Maldonado, que avanza a buen ritmo. Ahí está. Ya estamos en la parte interna de la estructura de los trabajos de construcción de este Centro Educativo Inicial, que, como observamos, cuenta con dos niveles. Ya tiene su espacio coberturado, ya tiene su espacio para la recreación, para que los niños hagan deporte. Es una obra moderna, sin lugar a dudas. Y aquí está la gente constructora, los verdaderos gestores de la obra, quienes están plasmando el esfuerzo día a día, a pesar de las inclemencias del tiempo. Maestro, disculpe la molestia, ¿cómo está? ¿Cómo va el trabajo? Aquí trabajando, tranquilo, nomás avanzando con la obra. ¿Tú eres la ciudad de Puerto Maldonado? Sí, soy la ciudad de Puerto Maldonado. ¿Tú eres hijo de madre de Dios? Claro. Ya, esto también es otra etapa de los trabajos, la pintura, el pintado de los ambientes, que es parte de la recta final. Y aquí estamos con otra de las trabajadoras, para que nos cuente un poco el... mucha seriedad, señorito, hay que ponerle un poquito de chispa y alegría al trabajo. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, hay que... está muy concentrada con el trabajo. Vamos a... bueno, ¿cómo va? Cuéntanos algo, señorito. Gerencia Regional de Cusco, Institución Educativa Agropecuaria de Calca. A la fecha se vienen realizando todo lo que son los trabajos de acabados, ¿no? Lo que comprende acá el bloque 5 agropecuario, lo que es tarrajeo de interiores, exteriores, cielos rasos, columnas y vigas, ¿no? También se vienen realizando los trabajos del tanque elevado, se tienen los trabajos de lo que es la demolición, ¿no? Bueno, anteriormente acá había un... el bloque, que era del expediente inicial. Este mismo bloque 5 que se viene estudiando ahorita, este se... se realizó, ¿no? Al frente, como se puede apreciar, el cual tenía serias deficiencias, ¿no? En cuanto a proceso constructivo y el tema estructural, por lo cual, este... Con la última modificación, este se aprobó su demolición mediante acto resolutivo. Entonces, a la fecha ya se están concluyendo los trabajos de demolición. También se tiene, este... el mejoramiento, ¿no? Del cerco perimétrico de acá, de toda la institución educativa. Vamos cerrando este mes de octubre ya de casi del 89%, ¿no? En físico y financieramente, un 94%. A diciembre ya debería estar ya realizado, ¿no? Todo lo que es la infraestructura de maniobras, los hilos y el mantenimiento, ¿no? Como le indicaba, del bloque de porcinos y de... de vacunos, ¿no? Y al fecha ya se cuenta con un personal obrero de... Sobre todo mano calificada, como así los trabajos lo requieren, de 56, ¿no? Agradecido, sobre todo, con nuestro gobernador regional, porque... Gracias a sus gestiones, por eso crean estas... Gran cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Y acá la gente de Calca está muy agradecida, ¿no? Municipalidad Provincial de Espinar. Los mini establos de Mamanihuaita están a punto de ser una realidad. Años anteriores, pues, no estaba así, porque... El peor estaba mexicano, ¿no? La amizada que venía, y ves, venía lluvia fuerte, entonces... La mañana, frío, bueno, así estaba. Antes era, pues, ¿no? Nuestro vaca se enfermaba, ¿no? Estaba mal, también, ¿no? La lluvia, el viento, todo... Caía, relampagos en ese tiempo. Había mucho sufrimiento de los animales. Ahora ya, por lo menos, ya se abrigan mis ganados, o sea, cada día... De tal manera, ahora un poquito, ya... Trabajaré mejor, ¿no? De que ya... 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 Tiene la leche, tengo mis clientes, la leche, también está enseñada... Antes, por lo menos, sacábamos... Son 10 litros de leche sacábamos, ahora sacábamos... De 20 litros... De 20 litros a 30 litros de leche. Y eso, por ejemplo, este proyecto ha sido bien complementado con... Con lo que es un componente, uno, porque es infraestructura... Y componente dos, tema de cómo es el manejo en ganar vacuna, ¿no? Y el tres, cómo pueden trabajar y cómo pueden comercializar, ¿no? Podemos explicar la obra, básicamente, es un área de 10 por 15, 150 metros cuadrados... Las paredes son bloquers, tenemos columnas de concreto... La cobertura es una cobertura de maderame, compuesto, techado con calamina... La capacidad de los minestablos son para 16 ganados vacunos... Básicamente, este proyecto, su objetivo más principal es apoyar... Apoyar al desarrollo pecuario del ganado vacuno... Minestablos Mamanihuaita, del distrito de Coporaca, en la provincia de Espinal. La fecha de culminación de los minestablos está planificada para el 15 de noviembre... Se va a entregar una cantidad de 98 minestablos en seis sectores... Teniendo el sector de Chuñunío, Pucacancha, Totora, Senduyo, Ananoca y Choc... Está beneficiando a 98 beneficiarios de la comunidad Mamanihuaita... Lo cual está desagregado en seis sectores... Y ya se está cumpliendo la meta, gracias a la gestión, gracias a la señora alcaldesa, ¿no? Gracias a la señora alcaldesa.